Se moría la tarde rosa de una primavera lejana, desmayándose temblorosa en los vidrios de mi ventana. Por mi alcoba cerrada al huerto y la carretera tan largo, pasaba el minuto desierto con una lentitud amarga. Ya del sol no quedaba ni una mancha de oro en el infinito, yo no he visto cosa ninguna más triste que ese azul marchito. Tanto tiempo, dije, hace tanto que decliné esta tarde mustia con un helado desencanto y arrumada de vieja angustia. Delante de los calijones bordados de ramas gentiles al mirar mis desolaciones bajo mis canas infantiles. La sentimental pobreza de los que ni una flor cortamos porque fue hostil la maleza para la prisa que llevamos. De los romeros taciturnos que fuimos desdeñando todo, llenos de los cielos nocturnos que mienten astros en el lodo. Caminos tiene el alma, fuimos quizás en busca de un remedio. Siempre asolados nos rendimos ante las llanuras del tedío y después de soñar e ilusos que el término nos estaba lejos, nos despertamos muy confusos porque nos encontramos viejos. ¿Quién mirará la dulzura del crepúsculo adolescente o abriera la mañana pura los ojos de un compaleciente? Y la negra ramasón viva de los árboles centenarios se inclinó como pensativa en mis recuerdos solitarios, como un son de manantial de agua que sigue goteando la pena de la ilusión que arde en la fragua de una tarde lenta y serena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video